Un desastre nacional es como ha declarado el propio presidente de Kenia, Uru Kenyatta, la grave sequía que asola el norte y la costa del país. Casi ni una gota de agua ha caído en esta tierra en el último año, una situación que ha dejado sin alimento a algo más de dos millones de personas y ha matado a miles de animales, como advierte el director de la Cruz Roja en esa zona, Hassan Musa. La sequía no solo afecta a los humanos, también a los animales. Hemos perdido hasta ahora más de 6.500 cabezas de ganado en el condado de Kilifi. Diez condados sufren especialmente la falta de agua, por lo que el presidente ordenó al Tesoro liberar unos 15,6 millones de euros con el fin de comprar comida de emergencia para los damnificados. El hallazgo de esqueletos y cadáveres de vacas y otros animales en terrenos pedregosos azotados por la sequía se ha convertido en una estampa habitual en estas zonas. Algo que conoce bien la granjera Naomi Kaengu, residente en la zona de Gance, en Kilifi, donde cada vez quedan menos charcas que usan tanto personas como el ganado para subsistir. Traemos a nuestras vacas aquí para que beban agua, pero ahora la mayor parte del ganado ha muerto de hambre. Esta sequía es resultado de la época de lluvias cortas que falló entre octubre y diciembre de 2020 y del periodo de lluvias largas esperadas entre marzo y mayo de 2021, que estuvieron por debajo del promedio, sobre todo en el norte y la costa. Y lo peor es que no está previsto que llueva pronto.